Ya nos ocupamos de Di María, pero hay información de último momento. Algo que se sabía, pero ahora ya es oficial a través de la AFA. Maxi, a ver. No se juega el partido que estuvo suspendido por las eliminatorias entre Brasil y Argentina. Finalmente el TAS, la FIFA, la Confederación Brasileira de Fútbol, la AFA, todos se pusieron de acuerdo y sí, nadie quiere jugar este partido. Van a pagar las multas, la AFA comunicó que va a donar una parte a la OMS por el tema de la investigación, por la pandemia, de apoyo. Lo cierto es que deportivamente la FIFA tendrá que tomar una decisión. A ver, ¿qué hacemos con este partido? Pero lo que está claro es que todos se pusieron de acuerdo que este partido y sobre todo en la previa de un mundial no se podía jugar y así está expresado en el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino. Ya no se va a volver a jugar, ya está, tajante. Bueno, fin para este capítulo, ahora nos metemos con Di María. Vamos a hablar de Di María que debutaba porque arrancaba justamente oficialmente el Calcio, la Juve, enfrentando al Sassuolo. Debut para el Fideo, debut que tuvo todo bueno, todo lindo, hasta que se lesionó. Porque arrancó, mirá con esta volea de pique al suelo, adentro. Habría el marcador de esta manera. Después también iba a ser partícipe en el segundo gol, dando una asistencia, pero ya había tenido, según su nuevo técnico, hablamos de Massimiliano Alegre, un problemita en el aductor la semana pasada. Así que tenían que esperar justamente los estudios. Acá vemos la asistencia de Di María para el segundo y después iba a llegar el momento de la lesión en donde le tira, muestras de dolor y hoy por la mañana ya le realizaron la ecografía, tiene lesión grado 1 en el aductor. ¿Qué es eso? Es un pequeño desgarro que en dos semanas, si va todo bien, podría estar volviendo a jugar, pero de esta manera el Fideó se retiraba, aplaudido por la gente, pero gol, asistencia y lesión. Bien, hablamos de tenis ahora. Vamos a hablar de tenis. El P que sí, ser húndulo no. Uno pudo, el otro no pudo. En lo que son todos estos másteres, en la previa de lo que será el UBS Open, el último gran slam del año. Igual es palo y palo, porque Schoermann, el 16 del mundo, le ganó en esta primera ronda del máster de Cincinnati al eslovaco Alex Molkan, el número 39 del mundo, por 5-7, 6-4 y 6-2. No fue un buen partido, sigue con los altibajos. Va a tener que hacer un clic en algún momento el peque Schoermann, pero, bueno, por lo menos pasó de ronda. Más de dos horas de partido. En la próxima, en un rato, tipo 5 de la tarde, frente al ruso Aslan Karadzev, el número 38 del mundo. El que se quedó afuera fue Francisco Serhúndulo, quedó eliminado, tras caer frente al español Roberto Bautista Ud, el 19, en el ranking mundial, por 6-7, 6-4 y 6-2. Y ya, en instantes, salta a la cancha Sebastián Báez, el otro argentino, ubicado en la posición 35 del ranking, frente al estadounidense Taylor Freese, número 13 del ranking ATP. Complicado el debut, sobre todo, por lo que saca el estadounidense. Y encima si pasa, ya lo está esperando Kirgios, no está teniendo buena suerte. Báez con los cuadros, con los sorteos, pero es lo que toca y hay que salir a jugar. Y mirá lo que le tocó a Ginovili, ¿eh? Bueno, ya sabemos que ahora, en septiembre, va a ingresar formalmente al Salón de la Fama de la NBA. El tema es que siguen haciendo cuentas las estadísticas de la NBA y, claro, encontraron una estadística, un récord que lo hace cada vez más grande. A ver, yo te digo, Karina Abdul-Jabak, Jordan, Magic Johnson, LeBron, no, Emanuel Ginovili tiene, a ver, sobre todo el beneficio y ser uno de los privilegiados que jugó más de mil partidos en la NBA. Son 140 jugadores. De los 140, el que más partidos ganó en etapa regular es Emanuel Ginovili. Segundo viene a Trastin Duncan, ¿sí? Y vienen sus compañeros de lo que fueron los Spurs. Claro, ganaron cuatro anillos. Fue terrible lo que jugó durante 16 años y en la temporada regular. Pero mirando las estadísticas, sí, supera a todos los que han jugado en la historia de la NBA. Tiene un promedio de 72.1 partidos ganados en la etapa regular. Bien merecido, recontra merecido, su ingreso al salón de la fama. Falta poco, ¿eh? Ahora en septiembre se va a dar ese lujo, se va a dar esa premiación, pero Manu, cada vez es más grande. Gracias, Maxi. Alejo ahora con este tema.